señores gracias por estar ahí con nosotros Ronald Ramírez una vez más contento de estar aquí con ustedes en este su canal hablemos hoy tibijo suscríbase si no lo has hecho que vamos vamos con informaciones sumamente interesantes señores Omega el fuerte se ha visto en sus redes sociales en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram donde bueno se miraba y hablaba de esas barbas que tanto crecen y que sin lugar a duda pues en ocasiones se convierte en molestosa hay mucha persona que no quiere saber de todas esas barbas pero hay otras que incluso venden unos productos ahora para el crecimiento de esas barbas y bueno lo cierto es que Omega el fuerte en ese audiovisual el cual vamos a colocar aquí para que ustedes vean él hablaba de que lo engañaron si bien sabemos Omega se había hecho una pequeña cirugía en los ojos para aclararlo pero pero en este audiovisual en este vídeo él deja a entender de que lo engañaron porque los ojos están negrecitos y esa es una realidad que se puede ver se puede palpar y vamos a verlo aquí para que ustedes vean de qué estamos hablando vamos a ver ese audio mírenlo al pie de ese vídeo él deja pues un comentario y dice estas barbas crecen mucho cuatro días Dios y tienes razón me engañaron con los ojos están negrecitos hay mi cuarto dice Omega el fuerte dando a entender de que su chelito señores se los robaron porque ellos habían dicho de que el umbral de sus ojos estará más claro o sea sus ojos estarían más claro y aquí vemos que ha sido todo lo contrario por eso él dice hay mi cuarto y esa es la realidad señores vámonos con otra información y es que Tolentino el famoso Tolentino pues ha publicado el día de hoy de que se retira se retira Tolentino se retira pero se retira oígalo bien de hablar farándula esa es la realidad se retira Tolentino de hablar farándula y en una publicación donde dio los detalles en su cuenta de Instagram ahí él especificó todo y por qué se retira y todo lo demás al conjunto de un grupo de imágenes de fotos ya viejas fotos de sus inicios esto es algo sumamente interesante porque ver que un periodista despierta y dice bueno yo me voy a apartar de lo que es la farándula de que esto que lo otro el bochinche y me voy a poner para lo que en verdad yo estoy que es el periodismo que es la investigación que es el procurar que la sociedad pues marche en un camino pues bien que digamos y bueno esto es algo de aplaudir puesto que la farándula señores ha arropado el mercado entero de la comunicación si vemos todo lo que se hace últimamente se convierte en farándula aún sea una una investigación profesional periodística se convierte en lo que es un entorno ya medio farandulero y es por lo tiempo que estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo todo lo convierte en farándula y todo se vuelve un show mediático todo se vuelve pues una ironía vamos a ver a compartir con ustedes algunas de esas fotos que publicó tolentino y ahí pues dejó su mensaje al conjunto de esas fotografías miren ahí esas fotografías que ustedes están viendo esas son de la que tolentino público y al conjunto de esas fotografías decía lo siguiente anuncio a mis seguidores que desde hoy 2 de febrero del 2024 no hablaré más de farándula estudié periodismo para enfocarme en problemas sociales y tratar con mi voz que aunque sea una sola de seguir luchando por males que aqueja a los más necesitados no descuidar mi oficio central por temas de farándula será el norte que siempre he tenido bueno ahí vemos lo que publicó tolentino más largo pero bueno si ustedes quieren lo pausan y leen el texto completo eso anunció tolentino pues al día de hoy para que sus fanaticadas sepan que ya él no tratará temas farándulero esto porque hemos visto que tolentino se ha referido a muchos temas farándulero y ha comentado incluso en paneles de programas ha comentado muchos temas farándulero lo cierto es que señores hay que saber que él especificó ahí que él no se retira de denunciar y poner el reloj atención lo delincuente tolentino seguirá poniendo el relojito no es que él se va por completo a retirar él se va a retirar de la farándula no de denunciar los delitos así que ya ustedes saben caminen por la derecha y ustedes no ganan nada señores en delincuencia lo mejor es usted trabajar y dignamente ganarse su dinero aunque aquí en la república dominicana la situación pues esté media difícil pero lo que está muerto preso y están enfermo en un hospital están peor así que si usted tiene sus piernas sus manos su cuerpo en salud y puede trabajar trabaje así que vamos al mambo un saludo